Y esto es lo que le digo a mi chaparra, que triste, te lo que digo mi amor Triste estoy sin ti, triste estoy sin ti Triste y amargado pasó la noche No puedo vivir, no puedo vivir Así atormentado por tu reproche Triste estoy sin ti, triste estoy sin ti Triste y amargado pasó la noche No puedo vivir, no puedo vivir Así atormentado por tu reproche Si tú no curas mi sufrimiento Yo creo que voy a morir de pena Porque el amor que yo siento en mi corazón me condena Si tú no curas mi sufrimiento Yo creo que voy a morir de pena Porque el amor que yo siento en mi corazón me condena ¡Ey! ¡Oyes! ¡Ay! 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 ¡Marida! Y ese y zarra Y el hijo azul y señor Cortés Tu eres la mujer, tu eres la mujer Que viniste al mundo pa' yo adorarte Será por deber, será por deber Hoy será el destino que me hace amarte Tu eres la mujer, tu eres la mujer Que viniste al mundo pa' yo adorarte Será por deber, será por deber Hoy será el destino que me hace amarte Aunque yo siga siendo el esclavo De tu amor, pero te sigo amando El destino se empeñado para que yo esté penando Aunque yo siga siendo el esclavo De tu amor, pero te sigo amando Si el destino se empeñado para que yo esté penando ¡Ey! 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 ¡Gosa, gosa! ¡Ey! 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 ¡Ey!